Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya es sábado y digo, me voy a poner a grabar ya, son las doce y media o así y digo, me voy a poner a grabar ya porque si no, esto no puede ser voy a poner aquí en el trípode, esperar un segundo ahora sí, vale y nada, digo, me voy a poner a grabarles porque si no, no grabo no grabo, no grabo, me pongo una cosa y otra, estoy haciendo una lavadora limpio las ventanas del comedor y mañana limpiaré estas de aquí y nada, hoy viene mi hijo a comer, tengo pechugas rebozadas para hacer y patatas fritas, paellos, yo comeré me compré una cosa en el Mercadona que está súper buena que es migas de coliflor, buenísima y os lo recomiendo mucho, os lo voy a enseñar lo comí ayer y la verdad que está súper bueno a ver, a mí no me gusta comer tanto congelado, comprar comida a ver, yo creo que es lo mismo si la congelo yo porque ya sabéis que la verdura la congelo la compro normal y la congelo, pero compré esto en el Mercadona porque me llamó la atención, os voy a enseñar y está buenísimo son migas de coliflor son migas de coliflor están buenísimas, lleva como perejil pone coliflor en grano con hierbas con hierbas, sí lo pone aquí, mira, lleva coliflor en grano perejil picado cebolla, sal y ajo es que está buenísima, está muy muy rica y digo, bueno, pues se lo voy a enseñar por si acaso os interesa yo lo hice en la sartén, le puse un chorrito de aceite y lo salté en la sartén pero está muy bueno muy bueno, me costó un euro y poco un euro quince, un euro veinte y nada, me sacó yo para mí una botifarra de estas y la eso de coliflor y luego la la, mira la pechuguita ahí rebostada espera un momento porque esto está medio extraño esto está esta cámara está medio extraña no sé qué le pasa y nada, eso os quería enseñar lo de las lo de las migas de coliflor porque la verdad es que lo vi, me gustó y me lo voy a llevar para probarlo y está muy bueno está muy bueno me lo hice ayer salteadito con unas cosas que mi hija quería que comiera bueno, que comer ella y ahora no me acuerdo como se llama ya os lo enseñaré y comí con eso y la verdad que muy bien comí muy bien con las miguitas esas de coliflor están muy sabrosas le puse un poquito de sal le puse un poquito de especias de las que yo les pongo y quedó muy muy buena la verdad que sí o sea que os la recomiendo por si no la habéis probado que a lo mejor sí que la habéis probado ya pero a lo mejor no la habéis probado por si no la habéis probado probadla porque esta vamos a mí me gusta mucho y nada, precesuras estoy subiendo vídeos tengo que hacer un vídeo para el canal de Ana Alonso de de las de esto de que es para el día 5 lunes o sea que lo voy a subir ya voy a intentar subirlo cuanto antes para que tengáis las ofertitas porque va a haber muchas cosas ¿vale? el viernes día 9 para San Valentín los perfumes los bajan al 20% o sea que estar pendientes porque pero bueno este vídeo lo subiré yo en el canal ¿se veis? los los todos los perfumes de 100 ml al 20% de descuento que ya lo dije yo que los iban a bajar mirar yo voy a recomendar este este es que no veo yo con tanta claridad voy a poner así a ver este de aquí negro este de aquí este de aquí es como el tacón el tacón el olor del tacón igual este lo recomiendo luego tengo este que también huele muy bien es que yo tengo varios yo casi los tengo todos de mercado no lo que pasa es que les han cambiado el formato ahora ¿vale? este también lo tengo yo muy fresquito y este de aquí no sé cuál es la verdad pero este este negro este negro lo podéis comprar porque huele súper bien y si valen 5 o 6 euros ahora lo bajan al 20% o sea que están muy bien a partir del día 9 a partir del día 9 a partir del día 9 me parece que hay perfumes de hombre y de mujer ya os lo dije yo para el día de la madre y ahora para San Valentín los perfumes los bajan al 20% o sea que estar pendientes y aprovechar la ofertita porque yo creo que tengo muchísimos de la marca este tengo muchísimos mirad voy a enseñar de estos tengo y me gustan todos porque huelen muy bien mirad tengo este cada uno imita un perfume diferente mira tengo este que no sé si dicen que este es el de amor a amor ¿vale? y yo tengo el formato antiguo este que es rojito ¿veis? es rojito y transparente ¿vale? este dicen que se me ha amor a amor este me lo pongo muchísimo porque me parece que es al de Chloe no sé este imita uno ah no sé cuál pero mirad este es rosita pero son los formatos antiguos luego que os digo que es el del tacón como el del tacón es este yo es que me los compré todos cuando venía en oferta me los compraba todos este negro y gris mirad como lo llevo por aquí ¿eh? negro y gris este es una pasada como huele luego tengo este de aquí que es dorado que dice que es de de llador me parece que es de llador se han caído unos tacones de llador este es de llador este no tengo sin estrenar siquiera mirad este de aquí que es dorado este huele muy bien también luego tengo este que este me lo pongo mucho en verano que este es muy fresquito y luego tengo el otro enterito que me compré dos del mismo del tacón y ya no tengo más de estos ya no tengo más espera que se ha quedado pero huelen súper bien preciosuras este me lo pongo yo mucho porque huele huele súper bien me encanta el olor que tiene y todos mirad este también lo tengo un poquito gastado es que ya sabes que yo tengo muchos perfumes entonces uno pues no da bastos pero os lo recomiendo compraroslo porque merece muchísimo la pena y el negro el que más porque la verdad que a mí me gusta mucho el negro yo me lo pongo muchas veces luego yo ya tengo el negro que es de este de purpurina que este es otro este de purpurina es otro mirad veis la purpurina que tiene este es otro y el que huele muy 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 bien es este este es una maravilla este de purpurina si fucsia me encanta este me encanta pero este es que lo tengo a contagotas porque es muy pequeñito y entonces no no se me está muy rápido pero huele muchísimo pero bueno eso ya son perfumes originales eso ya sé que son perfumes y donde yo iba a comprar con una suscriptora hace poco me preguntó es en el entre sabones se llama la tienda que está en Mollet y ahí están las imitaciones son una pasada una pasada que justo ahora le voy a preguntar a la chica si fue porque son una pasada las dos imitaciones que hacen yo soy el único sitio que compré imitaciones bueno y luego en el Lidl y también las hacen muy bien las del Lidl muy bien y duran mucho las del Lidl pero las de las de este de entre sabones es una pasada yo hace muchísimo tiempo que no voy que mi hija quería ir pero una cosa y otra no he vuelto pero es una pasada como huelen los perfumes una pasada pues nada preciosuras os dejo y luego seguimos preciosuras bueno voy a recoger un poquito en la cocina me he recogido bastante pero voy a recoger un poquito que me quedan he hecho magdalenas he hecho magdalenas y me quedan donde he puesto las y casi que tendría que poner un lavavajillas porque tengo bastante y tiene bueno voy a quitarme la bata porque ya sabes que con bata no puedo no puedo sufrir a mí bueno pues venirse conmigo mirad he cogido esta botella de coca cola y la he llenado de aceite bueno la voy llenando que este es el aceite del mediodía más hora y tirado entonces lo voy poniendo aquí y la tengo que poner en algún sitio en algún sitio para ir guardándola y ahora voy a secar esto que tengo aquí tengo estos cacharritos que he lavado y los voy a secar y voy a guardar eso y ahora os voy a enseñar porque voy a hacer un pan de quinoa vale y tengo la quinoa en remojo porque tiene que estar hasta mañana hasta mañana 24 horas tiene que estar entonces ya mañana la he metido y la tengo ahí había que hidratarla con agua y mañana haremos el pancito de quinoa con quinoa huevos y me parece que levadura y ya está no lleva harina no lleva nada o sea un pan bastante sanito un pan bastante sanito mirad que no se me vaya a caer mirad mirad la quinoa que esto se ha inflao se ha inflao se ha comido todo el agua se ha comido todo el agua a ver hay que echarle más agua a ver se ha inflao es que ponía un vaso y medio bueno lo voy a poner así para moverlo un poquito porque se tiene que hidratar la dejo aquí y mañana ya mañana ya lo que hago es que y ahora voy a limpiar esto de la magdalena pues ya está yo creo que voy a hacer un lavavajillas porque lo tengo esto de cubiertos de todo a todo y voy a hacer un lavavajillas y ya porque se va bueno lo voy a hacer ahora así mejor y así ya me lo quito del medio que se vaya haciendo y en un resalto voy a limpiar esto pero no es que esté muy sucio porque va en las cápsulas aquí pero de aceite un poco sí porque lo voy a limpiarlo ya y me lo quito del medio lo tenía ahí con un poquito de agua que en vez de hacer bizcocho digo pues hago hago magdalenas y yo creo que me voy a hacer mi comida para mañana quien soy yo que me voy a hacer mi comida ��는 de cocina se va y se va y encima ya Y bueno, pues ya está Ya queda eso Ahora después limpiaré la cocina Y ya me dejo la cocina recogida Porque si no, no puede ser Y ahora voy a... Esto es que está fatal de verdad Se pone un color más raro Esto de aquí lo voy a limpiar Esperar A ver Esperar que voy a hacer una cosa Que voy a tirar aquí las migas Bueno, pues ya está Es lo de las magdalenas Lo de las magdalenas Siempre se pone un poco... A ver, le paso el trapito este Está limpio, simplemente es... Hay que detener el bizcocho Y ahora yo lo que hago Y ahora ya le pongo las magdalenas Con su obra Y listo Con su obra No han subido mucho estas magdalenas No sé por qué Pero no han subido mucho No han subido mucho La verdad es que no La verdad es que no Las pongo aquí Y listo Precioso Ya tengo esto hecho también Y esto también Espera Yo cada poco al menos la magdalena Vale Ya está Ya son casi las 8 Son casi las 8 Una pasada Tendría que... Yo creo que voy a limpiar... Puedo limpiar el fogón Porque anoche pidieron pizza Pidieron pizza Y esta noche van a cenar eso Entonces no creo que usen el fogón Yo lo voy a limpiar ya Lo limpio y me lo quito del medio Sí, lo voy a limpiar Y así ya... Ya está Mira, compré esta plantita el otro día En el Lidl Estaba en la lila Había... Rosa Yo la cogí en rosa Es esta de aquí, así Y a ver si no se me muere Pues se ha puesto amarilla por ahí Pero parece que está naciendo Veremos a ver si nace o no nace No lo sé Bueno, pues eso Que voy a fregar la... Esto no está muy sucio Pero bueno Yo me gusta... Limpiarlo Pongo mirando para acá Así Esperar un momento Esperar un momento Yo le pongo... Le pongo esto Esto de Marsella Y ahora digo Pues mira Me voy a quitar una repasadita Y me quedo tranquila Y ya está Porque no van a hacer nada de aquí Del fogón Pues... Ah bueno, iba a hacer yo mi comida Pero bueno, eso no mancho yo nada Como salva por No se mancha nada Y en un momentito Se hace y listo Y ya está Y ya está Dime Estás viendo el enlace Hice carne rebozada con patatitas Y bueno, yo comí lo que os enseñé Comí lo que os enseñé Las migas esas de De coliflor Y estaban bien buenas Este Lidl da que donde yo vivo Lo cierran o van a hacer obras Yo no sé por qué Si es un Lidl nuevo Pues lo cierran y hasta el jueves me han dicho que no está abierto Me hizo un chico una encuesta el otro día En el Lidl Y me dijo que cerraban Hoy me parece que era el último día O ayer, ahora no recuerdo bien Ayer me parece que dijo que cerraban ya Iban a hacer unas pocas de reformas Y bueno, pues nada Lo irán a mejorar Estoy aclarando el trapo Aclaro y así ya Y bueno, yo me voy a acostar bien muy tarde Estoy súper cansada Me he levantado muy pronto esta mañana Muy pronto me he levantado Muy mal de mi parte Bueno, a ver No me es que me haya levantado pronto Me he despertado, no me podía dormir Y era prontito Era la cintípica la mañana Ahora le paso la otra galleta Y ya está La semana que viene Le he dicho a mi marido Que nos vamos a ir por ahí A comer el sábado Vamos a salir Como es nuestro aniversario El día 15 Pero es día de cada día Entonces lo celebramos Este fin de semana que viene Vamos a ir por ahí Tengo ganas yo de comer una paella Sí, la verdad es que sí Una paellita Aunque no sé Mal tiempo y frío Dicen que viene O sea que no sé lo que pasará Pero No sé dónde iremos Ya veremos Bueno, pues ya está Esto, veis En un momentito Lo arreglo Y lo dejo como nuevo Y ya Dejo las bagajillas también haciéndose Luego lo coloco Y ya está Bueno, pues ya está Esto Bueno, preciosuras Os dejo un poquito Y luego continuamos Preciasuras Otra vez se me volvió a olvidar Despedir el blog Bueno, pues nada Lo despido ahora Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ha sido cortito No ha sido un vídeo largo Sé que me estáis pidiendo vídeos largos Y a partir de mañana Lo voy a intentar hacer Porque estoy haciendo vídeos muy cortitos ¿Vale? Pero Es lo que grabo normalmente El día a día O sea, tampoco es que Yo con Mire Porque aquí no me marca Los minutos Ni nada de lo que yo grabo Yo voy grabando Y luego cuando yo veo los minutos Es cuando yo me pongo en el ordenador En el móvil Sí que me pone los minutos Que grabo Pero aquí en la cámara No Y entonces pues la verdad Que es complicado Saber los minutos Que yo he grabado Cuando me pongo en el ordenador Es cuando digo ¡Oh! Que poquitos minutos he grabado Bueno, yo más o menos Ya tanteo Y digo Hoy he grabado poco Hoy he grabado mucho Y tal, ¿no? Pero bueno A partir de mañana Voy a empezar a grabar más Aunque sean Yo sé que os gustan los vídeos Entonces Puedo grabar a partir de 30 minutos Para arriba Porque os gustan Y yo sé que os gustan Y nada, preciosuras Que espero que estéis pasando Un bonito fin de semana Y ya cuando veáis este vídeo Será tarde Porque yo voy con mucha atrasa Con los vídeos Pero no pasa nada La cuestión es que los vídeos Salgan Tenga el contenido Que es lo que interesa Da lo mismo que sea un día Un lunes Un miércoles Un jueves Da lo mismo Y nada, preciosuras Que aquí dejamos el vídeo de hoy Y espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Comentarme mucho Que me encanta Que me encanta Leer vuestros comentarios ¿Vale? Yo cuando tengo que contestar Muchas veces contesto En el ordenador Otras veces contesto Aquí en la cámara Y nada Dan deditos arriba Suscribirse al canal Todas las que no estáis suscritas Porque habrá gente Que a lo mejor vea el canal Pero diga Todavía no me he suscrito Pues ahora es el momento De suscribirte Suscríbete Le das el dedito arriba Por favor Por favor Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao